El Gaytree prende el feeling, que tengo una amiga pa' pasar la chillin. El Chuchu prende el feeling, que tengo una amiga pa' pasar la chillin. Tengo una ganja bacana, pa' fumar con tu hermana. Tengo una ganja bacana, pa' fumar con tu hermana. Ganja, 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 pa' fumar con tu hermana. Ganja, 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 pa' fumar con tu hermana. Ganja, 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 pa' fumar con tu hermana. Ganja, 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 pa' fumar con tu hermana. Ah, tengo una ganja bacana, pa' fumar con su hermana. Quilo, kilo, kilo desde el marihuana, que la quemo en pipa si me da la gana. La crux pa' envolverte mi crush, la desahuel pa' darte la chaguel. Una gripe pa' dejarte un jiki, la libra completa moqueando en la nave. Ah, ganja, de mi bicho se engancha, caliente como plancha. Se moja como lancha, bellaca moqueando en mi cancha. Se arrebata siempre con el gripe y le enloquece el cus. Fueron dos torres gemelas y te las prendes como bu. Tengo una ganja bacana, pa' fumar con tu hermana. Tengo una ganja bacana, pa' fumar con tu hermana. Ganja, 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 pa' fumar con tu hermana. Ganja, 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 pa' fumar con tu hermana. Tengo una ganja bacana, pa' fumar con tu prima, vecina, tu hermana. Un pasto cabrón para toda la semana, rápido afloja la nalga. Te arrebata y patea bien cabrón Como Rambo y su pistolón Tengo una hierba que te eleva hacia el cielo A mí un scripper te tiro un par de besos En esa nalga te doy un par de besos Tú sabes cómo es el proceso Ven pa' acá pa' que me bajes el queso Tú sabes cómo es el proceso Fue por Heskush, Lemon Haze Ojo rojo infernal como te ves Verde, verde, olorosa tú sabes Hierba sabrosa, sabrosa bebé Tengo una ganja bacana Pa' fumar con tu hermana Tengo una ganja bacana Pa' fumar con tu hermana Ganja, 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 ganja Pa' fumar con tu hermana Ganja, 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 ganja Pa' fumar con tu hermana Ganja, 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 ganja Pa' fumar con tu hermana Ganja, 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 ganja Pa' fumar con tu hermana Este es en Real K3 Studio Díselo K3 Esto es Real Family Tenemos la ganja, pa' fumar con la hermana de los haters, ¿de quién? Estén los chuchu, el enveja, dice la K-Tree, comandando 9-19 en la casa real. Y tengo una libra pa' fumar con tu hermana, con tu prima, ante Sabrina. Con cada boca pasa de 18. ¡Oh, shit!